Hola Augusto, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Gracias a ustedes por llamarme. Bien, querido. Bueno, contale por favor a todos nuestros oyentes qué es esto de la bandera negra. Nosotros algo sabemos, pero vos sos la persona especializada en la materia. Bueno, mirá, esto se implementó justamente a partir de lo que vos decías de esto que ya había sucedido, te acordás, en Villa Gesell. Sí. Bueno, se empezó a buscar la forma de prevenir este tipo de situaciones. Cuando hablamos de prevenir, o sea, siempre hablamos de una cuestión más generalizada porque nunca con exactitud se va a poder determinar, por lo menos por ahora, dónde y cuándo va a caer un rayo, ¿no? Sí. Es una cuestión muy compleja. Bueno, entonces, bueno, a partir de eso se empezó a implementar este sistema que es un sistema que incorporamos nosotros la temporada pasada donde incorporamos un equipo que es un aparato que detecta la actividad eléctrica entre las nubes y la tierra. Ajá. Obviamente esto no es solamente quedarnos con eso, eso hay que complementarlo con otras cuestiones que, por ejemplo, el seguimiento de una tormenta vía satélite en tiempo real, que nosotros lo podemos ver en los monitores que tenemos acá en la sala de situación, la dirección de la tormenta, la altura de la tormenta, la temperatura de las nubes, un montón de cosas que se van chequeando para determinar, ¿sí?, la colocación o no de la bandera negra. Este, como todos sabemos, nosotros, nuestra disposición geográfica es bastante particular porque tenemos 100 kilómetros de largo o 4 kilómetros de ancho. Sí. Entonces, imaginate que a nosotros el detector de actividad eléctrica nos detecta actividad eléctrica 90 kilómetros a la redonda y de ahí va restando 90 kilómetros, 60 kilómetros, 30 kilómetros hasta que lo tenemos más cerca. El tema es que por nuestra disposición geográfica puede ser que nosotros tengamos una actividad eléctrica 60 kilómetros pero para el lado de la valle, por ejemplo, para el lado de la tierra. Sí, sí. Que a nosotros no nos perjudica en ese momento porque no la tenemos cerca nuestro. Pero sí hay que corroborar con lo que te mencionaba antes que es con el monitoreo de la tormenta propiamente dicha que se sigue vía satélite para ver si esa tormenta se acerca hacia el lado de la costa o se está alejando. ¿Qué tiene que hacer un turista cuando ve que pone la bandera negra? Lo ideal sería que abandone la playa. Que se vaya de la playa. Lo ideal sería que abandone la playa. Estas son cuestiones preventivas, ¿sí? Viste cómo es, lo vemos siempre y de hecho hasta mis propios amigos o conocidos me dicen, el otro día dijeron que había alerta meteorológica y al final no llovió o no pasó nada. Sí, sí. Bueno. Es preferible chingarle 10 veces y acertarle una y salvarle la vida a un solo ñato. Pero claro, eso es lo que nosotros, cuando nosotros hablamos de alertas, tanto sea alerta meteorológico por tormentas, por viento o por el aviso o por la colocación de bandera negra, siempre estamos hablando de cuestiones preventivas. O sea, estamos hablando de que hay más posibilidades de las normales. Claro, claro. Habría que explicarle a la gente por qué un rayo cae sobre la playa. Yo siempre les digo que nuestra arena tiene arcilla, pero también tiene sílice y tiene muchos minerales que además están en estado húmedo, porque generalmente caen ahí, ¿no?, donde está húmedo. Por lo tanto, la descarga eléctrica tiende a buscar ese suelo, esa tierra. Sí, de hecho, por eso es que si hay una persona, va a tocar primero en la persona antes que en el suelo. Exactamente, porque es mejor conductor. Exactamente, porque el cuerpo humano también está conformado prácticamente en su totalidad por líquido. Entonces, por una cuestión lógica, al tener el ser humano más altura que el suelo, va a tocar primero al ser humano y luego va a descargar sobre el piso. Tal cual, tal cual. Por eso esto es lo ideal, es que la persona cuando ve que el guardavidas colocó la bandera negra, es juntar sus cosas y retirarse. Es lo más conveniente. Además, Augusto, el rayo se produce por la fricción de una masa caliente de aire sobre una masa de aire frío. Cuando nosotros vemos nubes en el cielo, ya tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce la descarga eléctrica, esa carga eléctrica que tienen las nubes. Sí, sí, sí. O sea, toda la nubosidad tiene una carga eléctrica. Claro. Toda la nubosidad. El tema es que no siempre la nubosidad conlleva que nosotros emitamos una alerta por bandera negra. Puede ser un día nublado y no hay un riesgo como para poner una bandera negra y que la gente se tenga que ir de la playa. Correcto, correcto. Ahora, para la gente común que no está en el tema, es fácil de visualizar cuando se acerca a una tormenta. Que son esas nubes más oscuras, esas nubes más bajas, esas nubes más densas, más espesas. Y que, bueno, ahora con este fenómeno que tenemos del niño, te habrás dado cuenta que las tormentas tardan menos tiempo en armarse y mucho menos tiempo en descargar toda la energía que tiene la tormenta. La descarga en menos tiempo que lo que pasaba antes. Sí, lo importante es que la descargue, pero no sobre nosotros las personas. Eso es lo más importante. Sí, sí. Que es tu tarea, finalmente. Por eso nos adelamos las 24 horas. Claro. Para que, tratar de prevenir a la gente, tratar de, para que, o sea, esto no es asustar a nadie. Es simplemente que hay un equipo de gente, hay un grupo de trabajo que se está ocupando de estar monitoreando permanentemente todo lo que tiene que ver con la parte meteorológica, nosotros tenemos acá en la sala, dentro del equipo de Defensa Civil, tenemos un observador meteorológico que se lo envió a hacer un curso específicamente para eso, y trabaja con nosotros. Entonces, bueno, de esta manera nosotros tenemos una persona que está más especializada en ir, mirar y hacer el seguimiento de la tormenta, y en ese caso ya, cuando se decide colocar la bandera negra, hay un protocolo que se aplica para estos casos, donde es un protocolo de tipo pirámide, que se trabaja directamente con todo el personal de guardavidas que está en playa, cada, 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 este, playa tiene un jefe de sector, se le informa al jefe de sector, y ese jefe de sector lo comunica al guardavidas que está postado en la playa. De esta forma se coloca la bandera negra hasta que nosotros le volvamos a informar que ya se puede retirar o no la bandera negra. Esa es la, resumiendoselo más o menos para que sepan cómo es que se maneja el sistema, pero hay toda una previa para no hacer que no pase como el cuento del lobo tampoco, ¿no? Claro, porque si no, viste, la gente se va y al ratito vuelve y se va y al ratito vuelve el día que la pone de... Claro, nosotros tratamos siempre de, bueno, de esperar hasta el último momento, de verificar bien todo, y de hacerlo lo más prolijo posible, cosa de no estar haciendo que la gente esté saliendo, como dijiste vos, entrando. Pero bueno, más vale prevenir y curar. Tal cual. La gente no se tiene que enojar, no lo tiene que tomar a mal. Cuando nosotros hablamos de un alerta meteorológico, por ejemplo, nosotros nos basamos en la información que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional en forma directa, donde nos avisan de un alerta meteorológico por tormenta fuerte, por viento, o los informes que recibimos de hidrografía naval también en forma directa por los avisos de crecida, ¿sí? Crecida de mar o crecida del río. Bueno, todo eso, esa información se recibe, se evalúa, se constata, se vuelve a llamar, se vuelve a constatar, se hace un montón de veces, hasta que ya se determina, y ahí se activan los protocolos para cada situación en particular. Cada situación de alerta tiene un protocolo de activación, que es donde se activa todo un sistema de emergencia, que quedan aprestos por si llega a suceder algo. Si no sucede, mejor, cada uno a su lugar, como estábamos haciendo, y listo. Dos preguntas tengo, Augusto, no sé si son de tu área, no pretendo ponerte una zancadilla, pero si tenés la respuesta sería fantástico. La primera, ¿por qué está más frío el mar este año que el año pasado? Mirá, exactamente por qué acá el mar puede llegar a estar más frío que el año pasado, no lo sé. Lo que sí sé es que, al contrario de lo que está sucediendo acá, hay un incremento de dos grados de temperatura, un incremento. Sí, eso en el Pacífico, pero en el Atlántico la gente está manifestando que el agua está mucho más fría que lo habitual, y debe tener que ver con alguna corriente sur-norte. Mirá, también se puede deber, que muchas veces la gente interpreta como que el mar tiene menos temperatura, pero en realidad lo que hay más es temperatura exterior. Ajá. Al haber más temperatura exterior... El cambio térmico se nota más. Exactamente, esto te pasa por ejemplo en la zona del Mediterráneo, donde en la costa del Mediterráneo, vos tenés temperaturas de 40 grados en verano, cuando te metés al agua es fría el agua, totalmente fría, pero no es que la temperatura del agua sea más baja, sino que es mucho mayor la temperatura externa. La otra pregunta, Augusto, ya que te dedicas a cuidar a la gente, ¿habrá circulado por la costanera entre Mar de Ajoz y San Bernardo? Básicamente se da ahí, porque ya cuando entras en Costa Azul, la Lucila, es otra la realidad. Cuando la gente sale de la playa, los automovilistas no se los llevan puestos de carambola, con la sillita, la mesita, los nenes agarrados de la mano, el viejo para que no se tropiece. Debe durar esos 40 minutos, una hora. ¿No se pueden instalar ahí algunos semáforos que parpadeen en amarillo, o un semáforo manual que el turista cuando cruza la costanera lo accione pulsando un botón? Digo, estamos corriendo riesgos ahí, necesarios, en un horario, en un determinado horario, y en un determinado sector de playa, que es precisamente entre Mar de Ajoz y San Bernardo. No sé si lo habrás visto vos circulando. Nosotros lo que observamos, sí, cuando, mirá cómo se conjugan las cosas, ¿no? Porque nosotros cuando emitimos una data por bandera negra, que sabemos que mucha gente va a salir de la playa, bueno, esto se coordina también con los operadores de monitoreo, y con las cámaras se monitorea mientras la gente va saliendo en cantidad de la playa, justamente para observar si pasa algo, estar atentos y poder enviar la asistencia que sea necesaria para cualquier cosa que suceda. Ya. ¿Sí? Bueno. Lo que vos decís está bien, pero hay que tener una cosa en cuenta. O sea, cualquier persona que maneja sabe que el peatón tiene prioridad. Sí, sí. O sea, más allá de... Pero estamos en Argentina, Augusto. Sí, sí, bueno, pero yo, o sea, esto yo te lo tengo que decir, porque si bien está muy bien lo que vos me decís de colocar un semáforo de forma preventiva, con un intermitente amarillo que hable de prevención, para que la gente pueda pulsarlo, para poder cruzar, sabiendo que va con la chichita, con la cosa del mate, con los chicos todos colgados, ¿no? Y que quiere llegar ya a la casa porque se quiere duchar, para salir a dar una vuelta por el centro. Uno eso lo entiende. Hablando de lo que es real, el peatón tiene total prioridad. Vos sabés que yo soy analista en accidentología viral de la Universidad Tecnológica Nacional. Me dedico mucho a la parte accidentológica y por eso estoy metido en algunos temas referentes a estas cosas. Tiene que ceder el paso del conductor a la persona que quiere cruzar la calle. Es lo lógico, es lo que marca la ley y es lo que se tiene que hacer por educación también. Bueno, en vez de decirle a los delegados o al propio intendente, en vez de tanto cartelito de prohibido estacionar, pongamos cartelito, ceda el paso cuando la gente cruza la... Porque, ¿viste? Eso ayuda también desde el punto de vista cultural. A veces están los distribuidores con sus camionetas, se están trabajando, tienen que atender los pedidos. Y se hace un lío ahí. Yo digo, no los llevamos puestos en el parabrisas de carambola a los turistas. Es un punto que hay que cuidar. Ese y el de Chiosa, porque después te cruzan Chiosa. Pero Chiosa, como es de mano única, me parece que es más fácil de resolver. Sí, es más sencillo. Claro, es más sencillo. No es lo mismo que usar una costanera de doble mano. Claro, exactamente. A veces te quedan parados en el medio con la vieja... Están parados en el medio. ...con la vieja que no está ni acá ni allá, y veo no saber qué hacer, si avanzar o no avanzar. En fin, me parece que es una pavada, y está sin resolver ese tema. Augusto, yo te mando un abrazo grande y te agradezco todo este laburo tuyo. Yo te agradezco a vos, te mando un saludo a todos desde la radio, a la audiencia, y bueno, siempre cualquier cosa, cualquier necesidad, saben que se pueden comunicar al 103, que es un teléfono de emergencia, y bueno, estamos para colaborar, para servir, para ayudar, y sobre todo las cosas para prevenir. Muy bien. Gracias, querido, por este contacto en la mañana. Hasta luego, buen año.